Bueno, esta es la segunda parte de este vestido. Recuerden que la parte anterior ya la subí, los materiales eran 400 gramos de algodón y un colche de 3,5. Retomamos de donde dejamos. Como ustedes ven, volvimos a subir, hicimos la disminución, hacemos 3 cadenas y nos detenemos una antes. Y hacemos 2 varetas dentro del próximo espacio, 2 cadenas y 2 varetas en el mismo lugar. Igual que como venimos trabajando antes, ¿no? Después, 2 cadenas y hacemos un punto bajo en la próxima montañita que tenemos. Después hacemos 3 cadenas y hacemos un punto bajo en la próxima montañita. 3 cadenas y un punto bajo en la próxima montañita. Y esto lo vamos a repetir en cada una de estas montañitas que tenemos al medio, ¿sí? Porque estamos armando una piña. Bueno, ahí van 2 y 1 más, 3, punto bajo. Bueno, repitimos otra vez. Bueno, hacemos otra vez el punto bajo, otra vez 3 cadenas, punto bajo. Bueno, hasta que lleguemos al final. Bueno, justo se me ha cortado la tarjeta de memoria, así que una vez que hicieron estas montañitas, hacen 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 3, salta el 1 y siguen tejiendo hasta el final, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, acá tenemos la próxima vuelta. Ustedes se dan cuenta que hacemos siempre lo mismo, ¿no? Bueno, ahora vamos por la vuelta 15, ¿sí? Tenemos la disminución en el comienzo, ¿sí? Y hacemos las 3 cadenas, salteamos una vareta. Recuerden, simple lo mismo, ¿sí? Hacemos 2 varetas en el próximo espacio. Después 2 cadenas, 2 varetas en el mismo lugar. ¿Ven? Hacemos 2 cadenas y hacemos un punto bajo en el próximo montañita, ese que tenemos. Después 3 cadenas y volvemos a hacer un punto bajo en cada una de las montañitas. Igual que veníamos trabajando hasta ahora, ¿sí? Igual lo mismo. Repetimos lo mismo. Un punto bajo así en cada una. Repiten siempre esto, ¿no es cierto? 3 cadenas, punto bajo en cada una de las montañitas, ¿sí? Bueno, esta sería la última y hacemos ahora 2 cadenas. Y vamos a repetir lo mismo del otro lado como un espejo, ¿sí? Hacemos 2 varetas en ese espacio. 2 cadenas. 2 varetas. Después hacemos 3 cadenas. Saltamos el primero y hacemos una vareta. Y después una vareta en cada una y hacemos la disminución al final igual que siempre. Vamos vuelta. ¿Sí? Otra vez hacemos 3, hacemos la vuelta. Y repetimos básicamente lo mismo. Cada ronda que ustedes van haciendo tiene que hacer lo mismo. Saltar la última. Hacer 2 varetas dentro del próximo espacio. 2 cadenas. Después, 2 cadenas y un punto bajo. Y después las montañitas. Sí, es siempre lo mismo. Pero van a ver que se va a ir achicando, ¿sí? Porque van perdiendo montañitas con el tiempo. ¿Ven? Seguimos con lo mismo. Hacemos 3 cadenas, punto bajo. Otra vez 3 cadenas, punto bajo. Otro punto bajo. Después 2 cadenas. Otra vez las 2 varetas en el mismo punto ahí. Sí, sí, 2 cadenas. Y otra vez 2 varetas en ese lugar. Después podemos hacer 2 cadenas. No, son 3 cadenas. Salteamos la primera y hacemos una vareta en la segunda. Y hacemos la disminución al final. Igual, ¿sí? Así va quedando el tejido. Ahora tenemos la disminución. Y volvemos a hacer siempre lo mismo, ¿sí? Salteamos la última. Otra vez hacemos las 3 cadenas. Y hacemos 2 varetas dentro del próximo espacio. 2 cadenas. Hacemos las 2 varetas en el mismo espacio. Después hacemos 2 cadenas. Sí. Y vamos a hacer un punto bajo en la próxima montañita que tenemos. Bueno, y seguimos haciendo 3 cadenas. Un punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenas y hacemos 2 varetas en el próximo espacio. Después hacemos 2 cadenas más. Después 2 varetas en el mismo espacio. Y después 3 cadenas salteamos la primera y hacemos una vareta en cada una de las que, de los puntos que tienen y una disminución al final, como ya les enseñé. Vuelvo a insistir en lo mismo, o sea, una vez que ustedes entendieron qué es lo que tienen que hacer, tienen que repetir el paso hasta que se les cierre la piña, ¿sí? O sea, no es más nada que eso. Yo igual les voy a seguir mostrando, pero si quieren adelantar trabajo, eso es lo más común, ¿sí? Bueno, acuérdense de ahí, ven, ahora disminución. Y listo, termina la vuelta. Hasta ahí tiene que quedar hace el trabajo. Bueno, seguimos con lo mismo, subimos, hicimos disminución, ¿sí? Después las varetas y nos detenemos una antes, hacemos 3 cadenas. Bueno, 2 varetas en el próximo espacio. Y después 2 cadenas. Después 2 varetas en el mismo lugar. Y después hacemos 2 cadenas. Y hacemos 1 punto bajo en el próximo espacio. Y después hacemos 3 cadenas. 1 punto bajo en el próximo. Como venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Después 3 cadenas, 1 punto bajo en el próximo. 3 cadenas. 1 punto bajo en el próximo. ¿Ven cómo queda? Hacemos 2 cadenas. Hacemos 2 cadenas y ahora hacemos las 2 varetas en el próximo espacio. 1 punto bajo en el próximo espacio. 1 punto bajo en el próximo espacio. 1 punto bajo en el próximo espacio. Después 2 cadenas. Las 2 varetas en el mismo espacio. 1 punto bajo en el próximo espacio. Y hacemos ahí una. Y después disminuimos al final, igual que siempre lo disminuimos. Bueno, ahí como les muestro estoy haciendo ahí la disminución. Y hacemos el último punto y ya tenemos la vuelta terminada. Bien, así se tiene que ver, ¿no? Bueno. Como ustedes ven subí, hice una disminución y hice un punto en el último, ¿sí? Entonces ahora hacemos 3 cadenas. Hice 2 varetas en el próximo espacio. Después 2 cadenas. 2 varetas en ese mismo espacio. Después 2 cadenas. Y hacemos un punto bajo en el próximo espacio. Después 3 cadenas. Un punto bajo en el próximo espacio. Otra vez 3 cadenas. Punto bajo en el próximo espacio. Listo. ¿Ven cómo va quedando? Ahora hacemos 2 cadenas. Ahora hacemos 2 cadenas y hacemos 2 varetas en el próximo espacio. Hacemos 2 cadenas, 2 varetas en el mismo espacio. Y después hacemos 3 cadenas. Y recuerden que salteamos ahí, me equivoqué, ¿sí? Siempre acuérdense de saltear el primero, ¿no? Y después tejen y tienen que hacer una disminución antes de terminar. Ojo ahí, no es cierto, que hay que disminuir ahí nomás, ¿no? Porque ya estamos bien estrecho el tejido, ¿no? Y listo, hasta ahí llegamos, ¿sí? Bueno, en el video siguiente seguimos. Les recomiendo que se suscriban al canal, así pueden recibir las actualizaciones. Y acá les dejo 2 videos también para que vean otros trabajos que yo he hecho. Bueno, nos vemos en el próximo video y espero que estén trabajando en este vestido. Un beso a todos. Un beso a todos.